Hola chicos, miren quién tengo aquí el día de hoy, así es José Firulete y nos va a acompañar en nuestro tutorial porque estamos en la materia de educación socioemocional y vamos a ver específicamente el tema emociones y sentimientos así es que comenzamos, muy bien, ¿se acuerdan que el tutorial pasado José Firulete nos contó algunas historias que por ahí le movieron los sentimientos no tan agradables y estaba muy confundido? pues ahora en este tutorial vamos a revisar justamente esos sentimientos que nos hacen explotar o esas emociones que nos generan, esos sentimientos que nos hacen no poder controlarlos así es que vamos a empezar con nuestro tutorial vamos a repasar nuestras emociones que hemos visto con José Firulete tenemos la número 1 que se llama miedo el miedo es aquella emoción que me hace sentir cobarde que hace sentirme chiquitito, chiquitito y que me quiero esconder en la oscuridad ahora vamos con esta emoción, alegría la alegría es contagiosa, me hace querer compartir con los demás además de que me dan ganas de jugar, bailar, brincar el siguiente fresco nos muestra la emoción de calma calma es aquella emoción que me hace sentir tranquila y ligerita como una hoja luego viene nuestro sentimiento luego viene nuestra emoción que muchos hemos experimentado el enojo, me hace querer descargarme en otros, me hace sentirme arder como el fuego y me da, me genera mucha dificultad de apagar este sentimiento esta emoción y por último tenemos la emoción tristeza que me provoca cuando extraño a alguien y que me hace sentir suave como el mar y los días lluviosos bien chicos, se acuerdan que todas estas emociones las hemos trabajado en nuestros tutoriales pero les voy a contar un pequeño secretito junto con José Firulet resulta que específicamente nuestra emoción de enojo como lo vemos puede ser enorme y nos puede hacer crecer grande, grande, grande y va a ser muy difícil apagar pero José Firulet nos ha contado que hay momentos en los que puede detenerse en cuanto se siente enojado se detiene y no lo deja crecer más porque si nosotros dejamos crecer y crecer y crecer más esta emoción al final vamos a terminar furiosos iracundos rabiosos vamos a querer golpear a alguien o golpear a algún objeto y va a ser aún más difícil podernos controlar es por eso que es muy importante saber identificar en cuanto nos comenzamos a sentir enojados tristes, alegres para no hacer crecer más esa emoción porque si la hacemos crecer como en el caso del enojo terminaremos con el sentimiento de ira y entonces será aún más difícil apagarnos como luego han visto la película de Intensamente como luego le pasa a Enojo justamente ven que de la nada comienza a lanzar mucho fuego y es muy difícil apagarlo es por eso que es muy importante mantener esta conexión con nuestras emociones y detenerlas a tiempo muy bien chicos como actividad del día de hoy vamos a escribir en nuestro cuaderno la fecha martes 8 de septiembre de 2020 emociones y sentimientos y vamos a dibujar aquella historia en la que no hemos podido controlar nuestras emociones que la dejamos fluir que no la controlamos que simplemente nos enoja mucho algo o nos entristece demasiado algo y puede convertirse incluso hasta en un berrinche puede convertirse incluso hasta en una rabieta en frente de mucha gente o en frente de nuestros papás y después de nuestro dibujo vamos a escribir cómo fue que lo controlamos lo controlé yo solo o mamá o papá tuvieron que ayudarme lo controlé si sí lo controlé solo cuáles fueron las técnicas que usé y si no lo controlé solo cuáles fueron esas técnicas que me ayudaron a poder enfocar mejor mi sentimiento y bajar ¿vale chicos? pues este fue nuestro tutorial del día de hoy espero que tengan un muy muy bonito día recuerden que es muy importante aprender a diferenciar estas emociones como lo hemos visto no es lo mismo que no es lo mismo que Leonel esté enojado ni que Leonardo esté enojado ni que Gael esté enojado ¿va? entonces pues esto fue todo por nuestro día de hoy nos vemos luego chicos que tengan un muy buen día José Firulete se despide Bye Bye